Entonces dije, bueno, a lo mejor ni Cervoni ni Zahid están mal, ¿no? A lo mejor es ella la que está mal. Después de mí anduvo con este muchacho porque lo conoció ahora Zahid, creo, ¿no? Que también me dijo que había tenido broncas y que los guaruras y no sé qué. Ex de Livia Brito refiere que ella hace que sus ex actúen sin conciencia. Salvador Cervoni, quien tuvo un breve romance con la originaria de Cuba, reaccionó al reciente incidente que tuvo en Cancún con su actual pareja, en donde golpearon a un paparazzi y le robaron. Te diría que es raro, pero pues no, ¿verdad? No es raro. En mi ex, pero... ¿Qué te puedo decir? En paralelo resaltó desconocer los motivos por el cual la nueva pareja de Brito actuó de tal manera. No sé bien cómo haya estado su situación o qué fue lo que detonó, lo que pasó, pero pues el otro día alguien me preguntaba algo similar, pero digo, no de esto, yo no sabía de esta nota. El actor, quien tuvo recientemente la oportunidad de platicar con Zahid, otra expareja de Livia, comentó los problemas que también tuvo durante su relación. Después de mí anduvo con este muchacho porque lo conoció ahora Zahid, creo, ¿no? Que también me dijo que había tenido broncas y que los guaruras y no sé qué. Resaltando que el cantante no es nada que ver como muchos medios lo pintaron, pues creía que era igual de explosivo que él. Yo cuando lo conocí dije, puta, pues va a ser un chavo como yo, ¿no? Que de repente somos explosivos y para nada. Era un dulce de cabrón, súper tierno, súper amable, súper decente. Llegando a la conclusión de que realmente el problema es la propia cubana. Entonces dije, bueno, a lo mejor, pues ni Zerboni ni Zahid están mal, ¿no? A lo mejor es ella la que está mal. Asimismo, rememoró el enfrentamiento que tuvo con unos jóvenes por defender a la protagonista de la piloto. Hubo una bronca ahí en su momento que se arregló y pues sí tuve que le dar la mano yo porque sí le faltaba más respeto. Entonces, pues no me echo para atrás y yo doy la cara y no me arrepiento. Defendiendo así la labor que tiene el paparazzi en el medio del espectáculo. Definitivamente yo creo que es muy inverosímil decir que está mal lo que hace un paparazzi porque pues es su trabajo, ¿no? Sacar las fotos de uno que es una persona pública. Resaltando las acciones que debe de tener alguien que no quiera ser captado por un paparazzi. Entonces, si no quieres que te saquen la foto, pues no hagas, no beses al amante o no salgas a la playa o no te desnudes o no te emborraches o no. Zerboni relató que no le desea nada malo a Livia, pese a que hayan terminado bien o mal. Qué triste que le suceda algo malo porque no le desean mal a nadie, ni aunque haya acabado bien o mal con ella. Lo mío ya pasó, en su momento se habló lo que se tenía que hablar y ahorita pues no tengo nada malo ni bueno que decir tampoco. Al ser cuestionado si terminó en buenos términos con la actriz, comentó. No es malo pero bueno tampoco, entonces prefiero reservarme los comentarios porque mi mamá me dijo que no te abra la voz, si no te abra la voz no creo. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.